Soy ama de casa, mi nombre es Mariela Luz y esta historia me la contó mi abuelita. Mi abuelita me platicó que ella vivía en la hacienda de la boca de Ciudad Victoria y que ella tenía un solar grandísimo y ese solar lo prestaba ella para bodas y así. Y que entonces ella caminaba un camino para ir a traer agua y que a ella se le paraba un borrego y que le alisaba, y le alisaba el borrego y que le balaba en su agua. Y ella le decía, pues ¿qué quieres? ¿qué me quieres decir? Pero ella dice, no me daba miedo, y otra vez, y si yo caminaba, y el borrego caminaba y quería que yo lo siguiera. No, pues ya lo seguí, dice, y en una esquina, donde hace una esquina, dice, salía así como humito y como humito. Pues ¿qué es? Y que le balaba ahí. Y que entonces ella se regresó y fue por mi abuelito, ven, dice, ven Pedro, ven, dice, mira lo que está saliendo aquí, dijo, no, es que eso es un dinero, una o algo. Y que mi abuelito se empezó a escarbar, escarbar, es que sacaron una olla, pero ella no era dinero, eran puras coyunturas de deditos, dice mi abuelita, y que le dijo a la señora, no, es que tú no debes, él no debe de escarbar, la que debe de escarbar eres tú, porque la suerte es para ti. Y dice mi abuelita, nada, eso ya no es cierto. Y que siguió caminando y siempre que salía, siempre se le atravesaba ese borreguito, hasta que otros señores fueron y escarbaron. Mi abuelita le platicó y otros señores fueron y escarbaron, y los señores murieron por el olor de la azufre, no sé qué sea mi abuelita que volía. Y ya después de ese dinero, pues ellos no lo pudieron sacar, ya se convirtieron en puras coyunturas de deditos. Y es lo que me acuerdo, que mi abuelita me platicaba nomás a mí eso. Y yo eso le platicé a mi nieto, ¿ves platica eso, abuelita? Le digo, pero es que no me lo sé todo, nomás hasta mi abuelita me platicaba y hasta ahí. Y eso fue todo lo que vimos en Víctor en la sien de la boca. Víctor en la sien de la boca.